¡Papá, papá, papá, papá! Bueno, pero qué maravilla, chicos. Hoy es un día de alegría y de felicidad, que me vuelvo loco, me revuelco en el piso, porque hoy tenemos nada más y nada menos que a Poli Díaz. Te pongo aquí las trompetas del ejército, mira. ¡Eso! ¡Oh! Aquí estamos, papá, aquí estamos, Poli Díaz. Yo, mira, aquí la gente en Ciudad de México ya te dice la reina de TV Azteca. ¿Qué? Sí, sí, señor, eres la reina de TV Azteca, eres la reina de Qatar. Yo voy a dar un breve intro tuyo y luego ya comenzamos a hablar. Primero quiero agradecerte por invitarme. No, chica, por favor, pero yo primero quiero agradecerte porque tú hayas venido. No, yo quiero agradecerte. El contrapunteo de agradecimiento. Yo quiero agradecerte porque tú hayas venido. Anoche te escribí, o sea, ayer te escribí y te escribí ya tarde. Yo dije, Poli, no va a poder porque además le estoy escribiendo bueno, con poco tiempo de antelación y se me hubiese dicho que no, pues tienes toda la razón y te tardaste exactamente como 28 minutos en responder. Es que estoy en un momento de desempleo. ¿Estás en un momento ahorita de desempleo? O sea, vamos a llamarle que estoy esperando entrar en un proyecto. Ok, eso se llama el desempleo esperanzado. Es que el desempleo freelance es así, como que hay una época en que estás en una maldita demencia. Y en una mamadera, digamos no mamadera en la parte sexual, sino en una mamadera de dinero. No, yo no estoy mamando, disculpa. Ahorita estás bien. Yo estoy abundante. Ahorita estás abundante. Pero estoy con tiempo libre, entonces ayer me mandaste mensaje y yo no tengo absolutamente nada que hacer a las dos y media. Ahí voy a estar. No, pero me dijiste, espérate un momento para revisar el calendario, no vaya a ser que tenga unas juntas. Ah, sí, porque me ponen por ahí unas cositas y que mira, hay que vernos a las tres. Y yo, bueno, está bien. Ok, me imagino, ahorita que me dijiste que no estás en una mamadera, cosa que celebro, porque cuando uno está en una mamadera es terrible, es una pesadilla, uno se siente mal, la autoestima baja, porque también hay que aceptar que el dinero, cuando falta, te baja la autoestima. Sin duda alguna te pone en un lugar muy feo. En un lugar que escribes a un amigo y que mira, tendrás que si, 200 dólares que me preste para completar la renta. Yo, fíjate que yo, gracias a Dios, nunca he estado ahí. Tú nunca has pedido dinero para pagar la renta. Nunca he pedido dinero para pagar la renta, pero sí estoy en un momento en el que digo tipo, oye, hoy no se va a comer proteínas en unas buenas semanas. Oye, hoy hacemos pasta y solo queso. Hoy hacemos pasta y solo queso. Se toma la decisión de volverse vegano, de un día para otro. No se come lácteo, no se come proteína, no se come nada. No se come huevo, no se come nada. Puro vegetal. ¿Tú has sido vegana? No he sido vegana, pero fui vegetariana un año completo. ¿Qué tal esa experiencia? Mal. A ver, cuéntame. Ok, ahí te va. Yo lo empecé a hacer porque yo soy alérgica al cerdo y a la res. O sea, hago alérgica. Mi cuerpo no lo... ¿Qué sientes cuando comes res? Eh, tú te acuerdas la escena de White Chicks, la de dónde están las rubias, la parte en que uno de ellos come queso y se va al baño y hay unas flatulencias desmedidas. Ok. Básicamente eso es lo que me pasa. Tú sabes que hace poco, yo sigo en Instagram... Pero exactamente como la escena, eh. Ok, te da unos gases terribles. Y así, diarrea chimba y vómito, todo mal. Ok, ok, ok. Ajá, como ahí ponen el chico. Exacto, acá está en Discord, aquí pusieron la escena de White Chicks. Y gracias a la gente que está en Discord, que además se manifiesta una y otra vez. Y si tú quieres estar en Discord, tienes que estar primero en Patreon y de esa manera te damos tu link para que estés en Discord y puedas interactuar de manera, bueno, en tiempo real como está ahorita. Exacto. Ahora fíjate, yo sigo en Instagram a todo el mundo, literalmente. Tú eres muy seguidor de Instagram. Yo soy, o sea, pero a todo el mundo que lo estábamos conversando justo ahorita antes de comenzar el episodio, estaba contestando un DM y le pregunto a Polly. Polly, tú contestas los DMs, ¿qué me respondiste? Absolutamente sí, siempre a todo el mundo le contesto. Si no contesto, me hiciste sentir muy incómoda. Ok, ahora, me dijiste que tenías una amiga que trabaja con redes sociales o que sabe de esto y que esto lo premiaba el algoritmo. Sí, el algoritmo te premia porque estás muy presente, o sea, y la interacción inmediata, o sea, si subes un post, por ejemplo, un poco de gente te contesta y tú ahí mismo likeas, contestas, el algoritmo te premia y te sigue poniendo, como que es como la antítesis del baneo, como te voy a poner ahí, que la gente te vea. Ok, hay gente, comediantes con los que hablo. Que son unos mamagüevos, que no contestan. Que son unos mamagüevos, pero porque tienen, bueno, hay unos que son unos mamagüevos porque son unos mamagüevos, pero hay otros que son unos mamagüevos porque tienen una teoría. ¿Qué es? Que es como, por ejemplo, me dicen, no, yo no contesto porque uno tiene que mantenerse como esa distancia de artista y de estrella. Bueno, eso es una forma de verlo, pero es que también depende del tipo de contenido y de marca que tú estés creando. Yo creo que tú eres un carajo súper accesible en general. O sea, como es lo que tú quieres también. O sea, tú también quieres que la gente esté ahí, que te comente, que te comparta, que no sé qué, la, la, la. Yo creo que hay artistas un poco más místicos que son como etéreos y están allá arriba y la gente, ay, cuando no sé qué. Y están los artistas que están ahí a la mano. Qué bueno decir etéreo por no decir mamagüevo. Claro, es una forma de decir etéreo de forma, es respetuoso, es el respeto ante todo. Es el respeto ante todo. Fíjate que siguiendo a todo el mundo en Instagram, igualito me pasa en YouTube, yo video que me gusta, sea de lo que sea. Like, claro. No, yo le doy like y le doy, me suscribo en el canal. ¿Sabes también que uno vive de esto? Entonces yo creo que uno también como que, como que uno simpatiza y uno empatiza. Uno dice, ¿sabes qué? Toma tu suscribir a mí porque yo sé que esto te va a ayudar. Porque yo sé que esto te va a ayudar. Bueno, empecé a seguir un gastroenterólogo venezolano, un señor como de, calculo yo, de unos 50 y largos, cuidado y 60. Ok. Y me ha dicho, me ha dicho no, lo dijo en un post. Bueno, primero yo lo empiezo a seguir. Tú lo agarraste para ti, que es otra cosa. Claro, yo lo agarré para ti. Claro, porque uno siente que en verdad. Te están hablando. Te lo digo, por eso es que uno tiene que tener cuidado lo que monta en redes sociales y lo que dicen los podcasts y lo que escriben en Twitter, porque la gente se lo toma personal, que aunque es un error, es muy natural en el humano. Si yo de repente doy un consejo por Instagram, un consejo así sea en clave de humor, pero digo consejo por decir consejo cuando respondo las preguntas, la gente se lo toma para la gente. Claro. Y a mí me pasa eso cuando veo un reel o veo algo, siento que me lo están diciendo a mí. Y este tipo dijo que las personas que comen carne roja y sienten como una pesadez y sienten como un dolor de cabeza y sienten como unas flatulencias y les da diarrea, eso es, agárrate ahí. ¿Qué es? Ajá. Agarrada estoy. No, pero no es nada mortal. Ok. Eso es porque en algún momento te pudo haber picado una garrapata. Chale bola tú. ¿Qué te digo? No, no, pero te digo que a mí me picó una garrapata. Esto tiene todo el sentido del mundo porque yo me crié la mitad de mi vida en el tigre. Ajá. Yo todas mis vacaciones estoy metida en el tigre. Ajá. Y en el tigre, ¿en Venezuela qué hay? Hay vacas. Múltiple garrapata. Múltiple garrapata. Garrapata varia. En perro, gato y... Y gente. Y amiguitos suyos. Exacto. Con garrapata. La garrapata cuando te pica te mete como un anticuerpo. No sé exactamente el término, pero vamos a ponerle anticuerpo. Una sustancia que hace que después tú repelas la carne de cerdo y la carne de vaca. Entonces probablemente a ti te picó una garrapata. Yo, y te digo, a mí me ha picado. Me vuelve loca esta hipótesis que además es como de tía total. Pero este hombre es gastroenterólogo. No, claro, pero es un argumento de señora. Es un argumento de señora y yo estoy a punto ya de ser señora. O sea, no hay ningún problema. A mí me picó una garrapata debajo de la tetilla cuando yo tenía... Qué horror. Yo iba para unos campamentos todos los años. Ok. Donde acampaba y, bueno, dormíamos en carpa. Y uno de esos campamentos lo hicieron en un potrero donde tenían un poco de vacas y sacaron a las vacas para que los niños pusieran sus carpas ahí. Pero... Esto es irresponsablísimo. Bueno, pero eso lo hicieron. Y entonces, ¿qué pasó? Esto era como en los 80, ¿no? Eh... ¿Tú en qué año naciste, José Rafael? Yo nací en el 86. Como en el 86, más o menos. Estás más viejo, José Rafael. ¿Qué? ¿Qué edad me calcula? Dime. Yo no me ofendo. No, no es que te calculo. Es que te conozco y puedo sacar cuentas. O sea... No te conozco. Tú eres del 72. O sea, debe ser como... O sea... Por la... Tú eres de la edad de Manuel. O sea, tú debes tener tus 37. ¿De qué Manuel? ¿Manuel Silva? No, chicos. Si Manuel Silva no tiene 37. Claro que sí, vale. ¿Manuel también es un tío? No, no, no. ¿No? Manuel, te quiero mucho. Perdón. Manuel está más tío de 37. ¿Qué edad tienes? Pero ya revela. Parece una vieja. 40 años. ¿Tú tienes 40 años a mí? Tengo 40 años a mí. Bien, bien, bien. Pero están bien llevados. Están súper bien llevados, ¿eh? Te lo digo. La gente me calcula 36. Nada más échate protector porque tú eres muy blanco. Oye, sí. Y además me acaban de quitar unos lunares y me mandaron los lunares para biopsia. No tengo cáncer, señora. Pero fíjate que tienes excelente pelaje, ¿vale? Tengo un pelaje excelente. Excelente. Eso ayuda. Tengo ya canas en la barba, pero eso también ayuda porque he preguntado. Porque eres rubio. Porque soy rubio y no se nota tanto, pero también he notado que es sexy. ¿Qué? ¿La cana en la barba? La cana en la barba. Sí. Lo veo. Lo veo y digo. Lo ves y lo certificas. Cana en la barba, sí. Sexy. Ahora, hay que estar atentos porque cana en la ceja, viejo. Coño, vale. Entonces, si tú estás teniendo mucha cana en la ceja, tienes de a dos. O te las empiezas a quitar y tienes huecos en las cejas o te pintas la ceja. Este, bueno, George Harris. Ajá. Él mismo lo dijo. Ajá. George tiene la barba completamente blanca, el pelo no aún, y él se pinta la barba. Horrible. No estoy de acuerdo. ¿Has algo muy George? Bueno, sí. Es algo muy George. Sí. Se pinta la barba. Él dice, para no parecer San Nicolás. Sí. No sé. Fíjate que no sé si estoy de acuerdo con barba pintada. Porque tú sabes que he visto yo de las barbas pintadas. Raíz de barba. Horrible. Coño, raíz de barba es terrible. Raíz de barba es terrible. Yo lo presencié con un señor guapísimo que le di raíz de barba y yo dije, disculpa, no hagas esto. Porque no solamente que te ves mal, te percibes más viejo. No, y que el pelo de la barba crece mucho más rápido que el pelo de la cabeza. Y que es rarísimo porque es como un pelo Miley Cyrus. ¿Sabes que Miley tiene ahorita la mitad de la cabeza? La vi, la vi. Y la otra mitad blanca, la barba Miley Cyrus. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No está de acuerdo, Poli. Ahora, vuelvo a lo de la garrapata. Ajá. Para cerrar el tema de la garrapata. Ok. La garrapata me picó debajo de la tetilla. Ok. Yo no me di cuenta de la garrapata porque esto era un campamento donde había unas actividades y uno siempre andaba que si vamos que me tiro para el río, que ahora una tirolina, que vamos a armar una fogata. Y entonces yo, y uno se baña poco ahí también. Este siempre fue mi sueño, ir a un campamento de niña, pero mis papás eran, marico, eran pelabolas. Ah, yo pensaba que eran celosos como esos papás y que no, que no vayas porque van a venir otros niños a besarte. No, eran pelabolas y ya. Eran pelabolas. No, este campamento que yo fui era barato. Fíjate que nos tiraron en un potrero. O sea, mi papá también eran pelabolas, pero, pero este, bueno, me mandaron para este campamento. Ajá. Yo pasé cinco días en el campamento porque era todos los carnavales. ¿Y no te habías visto la garrapata ahí? No me había visto la garrapata por varias circunstancias. Porque la teta te la tapaba, ¿no? Era como que... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Esto ya lo he dicho varias veces acá. No es algo que me enorgullezca, pero es una gran realidad. Yo cuando, todavía, pero cuando, ahorita menos. Pero cuando era niño, era un niño muy, muy, muy gordito. Ok. Parecía un durazno. Ok. Tenía un barrigón, tenía unos cachetotes. Ay, mi amor. Como un durazno, como un durazno. A mí me da mucha ternura a los niñitos gordos. Y también le daba ternura a mis amigas y a todas mis amiguitas ya comenzaban a besarse con otros amiguitos míos y yo era el mejor amigo de todas las niñitas. Bueno, pero eres como el personaje de una comedia romántica. Era como el personaje de la comedia romántica. ¿En qué momento se pone bueno el personaje? Coño, tuvieron que pasar muchos años y muchas dietas y unas crisis de autoestima para que yo pidiera ayuda a mi mamá. Que le dije, mamá, ¿me puedes llevar a un médico? Porque te lo juro que tengo cuerpo de señora y tengo 14 años. Y yo tenía... Y la garrapata ahí viviendo dos años. Sí, yo tenía unas tetas poli, que yo sé que va a sonar horrible, pero unas tetas como de una mujer de 24 años. Yo tengo 26 y no tengo tetas. Entonces, claro que me sentí ofendida con el comentario. Claro, yo a esto iba. Yo creo que mis tetas de 13, 12 eran más grandes que tus tetas actuales. No es que yo ande viendo tus tetas actuales. No, no, cualquier teta de niño gordo es más grande que mi teta, sin duda alguna. Aquí pusieron una, pero aquí no estaba todo, no había llegado todavía a la gordura. Estaba cuchísimo. Exacto, aquí tenía como unos 6 años y aquí está mi papá ahorita. No, qué ternura. Ahorita mi papá no tiene todos los pelos tan blancos y solo tiene un diente. Llevarlo al médico, pecado. Tú eres odontólogo. No, no, no. No seas tan coño de tu madre. No, tiene sus dientes, pero tiene menos dientes. ¿Tiene plancha? ¿Tiene plancha? No, tiene... Ah, por eso habla muy bien de ti, como hijo. No, y como odontólogo. Claro. Pero sí le faltan algunos y tiene lo que se llama un dentadura parcial removible, un DPR. Yo no sé qué es eso, José Rafael, yo no sé nada de dientes. Bueno, cuando no te faltan todos los dientes, sino que te faltan algunos. Que sí, 6. Bueno, exacto. Que de repente te faltan 4, 6, 8, 8 dientes por ahí regados. Entonces tú te pones un puente, un puente, ¿no? Bueno, me pica esta garrapata y vivió debajo de mi seno de niño aproximadamente 5 días. Y me di cuenta porque cuando llegué a la casa sentí que algo me picaba y cuando me toqué... No. Era como un... Era... Estaba... Porque tú sabes que la garrapata es chiquita y cuando ella bebe sangre... Se pone grandísima. Ajá. Y es horrible. Ay, no, no, no. Esto me da demasiado asco. Parecía una alcaparra. Ay, o la aceituna. O una... A veces, porque a veces se ponen verdes. Más pequeñas. Y gordotas. Era más pequeña. Entonces mi papá me la quitó. Un petit pois. Era como un petit pois. Era como un petit pois. Qué horror. Mi papá me la quitó. Yo, papá, ajáte una garrapata. Mi papá, bueno, vamos a quitarte la garrapata. Me quitó la garrapata y mi papá me enseñó algo que yo no sabía que ahorita está en YouTube. ¿Qué? Que es una crueldad con la garrapata, pero como se trató de una garrapata, realmente... Que te hizo daño, además. Que me hizo daño, me picó a mí. Si tú agarras una garrapata y agarras una jeringa y una aguja de insulina, ¿verdad? Pero sin insulina, sino que la llenas con agua oxigenada. Ajá. O sea, es que el agua oxigenada y la sangre hacen como una espuma. Ok. Si tú inyectas la garrapata con agua oxigenada, se explota como una espuma. O sea, pero esto es garrapata tarantino. Hicimos la garrapata tarantino porque mi papá dijo, ven para enseñarte algo. Pero esto es horrible. La inyectamos y ella explotó con mi sangre adentro en su sistema digestivo. Cosas de padre e hijo. ¿Y eso qué generó en ti a esa edad? Eso generó en mí que yo después quería inyectar a todos los insectos. Claro, es que eso puede pasar. Yo quería inyectar a todos los insectos, los grillos se me escondían, todos los insectos se escondían de la casa con agua oxigenada, pero no es lo mismo porque obviamente se mueren cuando los inyectas, pero no explotan como cuando tienen sangre por dentro, sangre humana. Y guau, no, esto es demasiada información, yo no sabía esto. Sangre humana. Ahora fíjate, estábamos hablando también de que ahorita estás bollante, no estás en una pelazón de bola. Amén. Así sea. ¿Tú te viniste a México hace cuánto? Yo llegué a México hace cuatro años, cumplí la semana pasada cuatro años. ¿No te vas a ser mexicana? Ya, sí, este trimestre ya me toca, ya soy residente permanente. Yo también soy residente permanente. ¿Y ya presentaste el examen? Todavía no, ya me falta, eso es lo que me falta. ¿Cuándo lo vas a presentar? No sé, tengo que hablar con esa gente a ver, ¿cuándo puedo presentar el examen? Saqué 20 en el examen para que sepas. ¿Qué? ¿Y ya tienes tu pasaporte? No, todavía no, porque una vez que sacas el examen, que hoy fui a extranjería, por cierto, una vez que sacas, bueno, llevas una carpeta de documentos súper extensa que demuestren que tú has vivido aquí, a qué te dedicas, todo esto, tu dirección, etcétera. Teléfono, entre otras cosas. Y luego que llevas esa carpeta, ahí mismo haces el examen. Ok. Ese examen es una computadora. Ok. Tú estás de pie. Yo juraba que me iban a poner así como en unos pupitres. Estás equivocada. Sí, 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 yo me lo imaginé así. Ajá. Y viendo a los lados cagados. Ajá, no. Eso es una computadora, está todo el mundo sentado y van llamando uno por uno. Una computadora. Entonces dice, eh... Medio como asco que fuera una sola computadora. Como que quise hacer así y pasar un trapito. Sí, está ahí. La computadora tiene su teclado y un mouse. Y de repente dicen, Díaz Poli. Paula. Bueno, pero Poli. Ok. Díaz Poli. Y entonces Poli se para. Poli va a la computadora. Yo juraba que iban a llenar una planilla. No, señor. No. Te voltean la pantalla hacia ti y dice, ¿Usted está listo para hacer el examen? Sí, ¿A dónde me dirijo? A ningún lado. Aquí. Aquí mismo es. Aquí, delante de mí y delante de la gente. Pero dime una cosa. Ajá. ¿Tú sabías o te tomó por sorpresa? No, yo sabía. Y hay que estudiar. No lo vas a pasar si no estudias. Claro, claro. ¿Y qué te preguntaron? Ajá. Te voy a decir. Te voy a explicar esto. Y ahorita ya vamos a hablar de Qatar. Ok. Entonces, me dice, dígame, cuando usted esté listo para comenzar el examen, tiene solo doce minutos. ¡Ah! Son diez preguntas. Dios mío. O sea, minuto y cachito por pregunta. Exacto. No es que ya va que espérate, que ya va que voy a pensar. Aquí no hay nada que pensar. Nada. Vamos. Selección simple. ¿Selección simple? Bien. Selección simple, sí, bien. Pero si quiere y que elabora. ¿Y tú qué es? No, no, no. No es elabora, no es elabora. Entonces, te dicen, por ejemplo, ¿cuál es la ciudad de México donde hay más arquitectura colonial? Dios mío, San Miguel Allende. No, entonces, ahí decía, por ejemplo. Cagándolo. Decía que si Oaxaca, Zacateca, Puebla y Acapulco. Creo que Puebla, porque hay un montón de iglesias. Es Puebla, es Puebla. Ahí está. Ahora, ¿cómo se llaman los sitios donde se agarran los taxis? Terminales. Terminales, taxímetros, sitios, paradas. Terminales. No, sitios. ¿Sí qué? ¿Ves? Tienes que estudiar. Y esto todo sale en el examen. Esto todo sale en el examen y para estudiarte todo eso, y se lo recomiendo a todas las personas que están viviendo acá en México, te vas a una aplicación que se llama Mexicanízate. Buenísima. Yo la tengo. Buenísima. Y haces una y otra vez los modelos de examen. Los primeros modelos de examen que yo hice, sacaba cuatro de diez, tres de diez, pero una vez que vas estudiando y que vas estudiando y que vas estudiando, comienzas a sacar ya, porque tienes que pasar con mínimo ocho. Ok. Entonces comienzas a sacar siete de diez, ocho de diez, nueve de diez, diez de diez. Yo soy buena estudiante, a mí me va a ir bien. Entonces te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien. Y lo bueno de esta aplicación, y lo digo acá, es que, bueno, primero está hecha por venezolanos. ¿Qué? Ajá. Estamos en todo. Estamos en todo. Estamos en todo, hermanas. Estamos en todo. Estamos, somos el futuro. Mano, tengo fe. Ahora, segundo, esta aplicación, porque me lo, me lo, no, ¿cuál quieres apretar? No sé el que sea. Bueno. Me provocó. Bueno, Poli, qué rico. Te pongo esta chanca para que tú goces. Bueno, yo te voy explicando lo que es. Ajá, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Bueno, ¿qué es lo mejor de qué? Te interrumpí cuando comí de física tensión, nos fuimos a la chanca. Exacto. Lo mejor de esta aplicación es que se va actualizando cada cierto tiempo y van sumando las preguntas que gente va alimentando una base de datos. Mira, a mí me preguntaron esto, me preguntaron esto, me preguntaron esto. Entonces, no hay pele. El verdadero trabajo en equipo, amigos. Los venezolanos estamos unidos. Somos, bueno, como los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Somos medio así. Somos un poco así. Si nos ayudamos entre nosotros, si nos ayudamos entre nosotros. Sí, yo tengo gente que me ha tendido la mano. Yo también tengo gente que me ha tendido la mano. Y eso es verdad. Aunque el otro día puse un tuit, porque por un lado y por otro lado, el otro día puse un tuit, dije, todo lo que yo tengo me lo he ganado yo, incluso hasta mi segunda nacionalidad. Qué divino. Puse ese tuit. Pero después me puse a pensar y dije, coño, de verdad que hay gente que me ha ayudado. Claro. En la vida. Uno, hay sitios a los que ha llegado porque alguien te tendió la mano. No te regaló la oportunidad. No. No te puso ahí. Ahí te pusiste tú, porque también llegaste a los oídos de esa persona o a los ojos de esa persona por tu chamba. Pero siempre hay gente que hace el camino como un poquito más corto. Y una vez que esa persona te dio la oportunidad, tú no la desperdiciaste. Correcto. Tú le hiciste bien y entonces le sacaste provecho. Exacto. Ahora, hablando de oportunidades. Ajá. Yo voy pasando por la calle y me preguntan, ¿tú conoces a Poli, la reina de Qatar? ¿Tú conoces a Poli, la reina de TV Azteca? Porque yo conozco a Poli desde Venezuela, cuando estábamos en Venezuela. Allá en Venezuela, en ese momento, bueno, yo no sé si tú lo ves así, pero yo me consideraba una estrella. Tú eras una estrella, tú eras una superestrella, claro. Yo me consideraba una superestrella y en ese momento tú estabas comenzando y ahorita los dos somos unas superestrellas. Es así. Es así. Es así. Bueno, yo no me considero una superestrella todavía, pero eventualmente sé que lo voy a hacer. Yo considero, esto es lo que yo considero de ti, para mucha gente ya eres una superestrella. Mamá, gracias por estar viendo este podcast. Exacto. Para otra gente, eres una superestrella en construcción. Bueno, pero también, digamos, si superestrella tú consideras es a Dua Lipa, coño, ninguno de los dos está ahí. Pero es que yo quiero ser una caraja demasiado. Yo también. Ejecutamente superestrella. Yo también. Yo también. Entonces, yo digo que estamos, o sea, estamos en un nivel chévere, nos va cool. Se puede más. No, se puede mucho más. El mundo está ahí para nosotros. Para nosotros. Hay que comerse el mundo y eso es algo que siempre lo refuerzo acá, porque uno logra lo que uno quiere lograr y para lo que uno trabaja. Sobre todo para lo que uno trabaja y cómo uno ve la vida, que es también importantísimo porque si uno siente que no va a lograr algo, de verdad no lo vas a lograr, no porque no puedas. Sí, es muy arrecha la mente. Ok, es muy arrecha la mente. De la mente parte todo y depende todo. Ok, tú te viniste para acá, para México, ¿por qué? Porque yo, cuando, a ver, cuando tú y yo nos conocimos, yo estaba empezando ese radio, pero cuando tú sales de Venezuela, porque, bueno, no sé si saliste ahí mismo, pero fue cuando cerraron Calma Pueblo, cuando van. En ese momento yo tenía 21 años. Una niña, chico. Y en ese momento, nuestro jefe o nuestra jefa nos dice, me dice a mí, mira, tú vas a estar en ese programa, el de la mañana, el primetime. Estábamos en la mega. Estábamos en la mega. Ok. Y yo, con 21 años, entró en un primetime. Ok. Y entonces, ese último año, yo decía, coño, qué bolas que cuando yo estaba chamita, pero chamita muy bebé, o sea, yo escucho radios de que estoy bebé, y a los 10 años yo dije así, yo dije a los 10 años, yo quiero ser como Erika de la Vega y quiero tener un programa a las 6 de la mañana, porque era lo que yo escuchaba todas las mañanas. Yo también, yo cuando tenía 14 años, yo estaba yendo al colegio y dije, estaba yendo a Chatén, que era en ese momento mi ídolo máximo, mi Dios, y yo decía, Dios mío, no puede ser las ocurrencias de Chatén. Exacto. Y yo le dije a mi mamá, yo voy a estar en esa vaina. A mí me pasó exactamente lo mismo, pero yo con Erika, yo amo a Erika, Erika no sabe quién soy yo, eventualmente sabrá y la quiero. No, yo te digo, yo te juro que Erika sabe quién eres tú. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, Erika, yo también sé quién eres tú, te amo y te quiero, y gracias a ti, soy lo que soy. Sí, sí. En verdad suena como una mariquera, pero te lo juro. No, no, no. Erika de la Vega es para mí, tipo, yo el día que la vea, me voy a cagar encima. Coño, ojalá no. Ojalá y no. Porque, venga. Me falta respeto, pero... Pero sería rarísimo para ella. Erika, me hice pupú. Mucho gusto, me hice pupú. Pero yo te digo y te aseguro que Erika sabe quién eres tú. Ay, ojalá. Erika, te quiero mucho. Ojalá sea así. Pero bueno, el punto es que yo escuchaba a Erika y yo decía, yo quiero ser así. Y entonces imagínate, cuando ustedes salen del aire, que la mega resuelve y meta a quien pueda en ese horario, que bueno, en ese momento éramos Briseño, Rey y yo. Yo veía a Rey y a Briseño como que, coño, ya tenía una trayectoria. Y yo era una carajita y yo había como ya cumplido mi sueño. Entonces ese año me hizo reflexionar mucho de hasta dónde quería llegar yo. Y dijiste, coño, quiero llegar más. Y dije, quiero más. Y entonces se me metió la cosita en la cabeza de que tal vez no. Y no fue nada. O sea, obviamente ayudó mucho el contexto político que estábamos viviendo. Había muchísima censura. Pues económicamente nadie estaba de verdad bien. Era muy raro. Entonces ese año yo dije, bueno, hice una chama. Me había salido de la universidad porque para mí la católica fue una pesadilla. Y me fue terrible. Y dije, bueno, no tengo absolutamente nada que perder. Me voy a ir. A eso súmale que había vivido un par de cosas personales que no me hacían sentir muy bien. Ok. Y dije, capaz, me va a ser mejor irme a ver otras cosas. Otro aire. Otro aire. Y me vine a México. Ok. Te viniste a México. Ajá. La llegada. Porque hay gente que ahorita también se quiere ir y está oyendo esto y dice, coño, ¿será que me voy? ¿Será que me quedo? Todavía hay gente saliendo de Venezuela. Así como hay gente también devolviéndose, pero todavía hay gente saliendo. Ajá, saliendo, claro. Cuando llegaste. Cuando yo llegué, lo que pasa es que a mí me gusta, ¿por qué yo les hago esta aclaratoria de por qué yo salgo con este contexto romántico y todo lo demás? Porque en verdad, la forma en que yo me fui a Venezuela y la razón por la que yo me quedo en México es muy romántica. O sea, yo vine con la intención de quedarme un año, o sea, tomarme un año sabático y trabajar en lo... O sea, yo lo que dije fue, yo quiero ir a ver qué me pasa a mí, como que emocionalmente, no sé, ver a quién conozco, ver qué se me atraviesa. Y yo dije, voy a trabajar en lo que sea porque yo me voy y es un año. Yo me venía un año sabático aquí a hacer lo que yo quisiera. Y traía ahorros como para vivir tranquila como tres, cuatro meses. Y en esos cuatro meses tenía que buscar Lucas para vivir el resto del año. Exacto. Entonces, cuando llegué, llegué a casa de una amiga, empecé a chambear. Cualquier chambita que me caía, cualquier tigrito lo agarraba. Tipo qué, tipo qué. Por ejemplo, hacía full cosas de extra, que si en series, en comerciales, que si me llamaban y que, mira, tú quieres... Me acuerdo de esta chamba. Hay una carrera. Necesitamos gente que esté en protocolo entregándole vainas a la gente en la carrera, como un 10K en el Monumento a la Revolución. Y tú dijiste, yo quiero. Y yo, yo. Y me ponía una camisa y estaba ahí entregando vainas. Y me pagaban. Terminaba mi chamba y me pagaban. Ok. Y agarraba puras chambitas así hasta que conseguí un trabajo en un estudio de grabación. Y ahí empecé a trabajar como en producción de ese estudio. Y ahí dijiste, ok, puedo vivir aquí. Claro, porque en ese momento yo empecé a hacer mucho stand-up. Porque como yo, lo que más, lo que se me hacía más fácil era ir a anotarme en un open y subirme a hacer stand-up. Entonces empecé a hacer stand-up. Me empezó a ir como cool, como que me sentía chévere. Me invitaban a cositas y tal. Me iba bien en los chistes. Y ahí fue que dije, coño. Y te digo, sin remordimiento alguno, de los venezolanos que estamos acá, de las que le ha ido mejor haciendo stand-up, es a ti. Gracias. Es a ti. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? A mí me ha ido, por ejemplo, muy bien haciendo stand-up. Y cada vez van más mexicanos. Y eso es algo que me encanta. Y el otro día me dio como, bueno, dije, oye, no debo mostrar tanta preferencia por llamarlo de alguna manera. Porque, bueno, yo estoy acostumbrado a que a mis shows de stand-up vayan venezolanos. Ajá, claro. Y entonces, al final, yo siempre digo, bueno, vamos a tomarnos una foto. Y se queda la gente que se quiere tomar una foto. Y yo los abrazo y los beso a todos. Y hablo con todos. Y de verdad que los quiero a todos. Es como parte de mi rutina y parte también de mi cábalo. O sea, a mí me gusta hablar con la gente. Pero entonces, no, que yo le oigo el acento. No, ¿qué tal? Me encantó el show. Oye, qué bueno que viniste. Gracias por venir. No, que vine de no sé dónde. De verdad que te lo agradezco. Venga, capate, un abrazo. Otro venezolano. Con su novia. Entonces, ah, aquí, calla. Y de repente me dice, no, que yo soy mexicano. Que te vine. No puede ser, vale. Ven acá para darte siete abrazos. Claro, eso pasa. Es que uno se emociona más. Ajá. Porque es que, de verdad, que no es fácil entrar en la cultura mexicana. No es fácil. A mí me pasa lo contrario hoy en día. Como que a mi show siempre va gente más mexicana que venezolana. Y cuando va un venezolano que se enteró de mi show, me da una emoción demasiado grande. Estamos al revés. Sí. Y entonces, cuando aparece un venezolano, quiero ya como que preparar unas cachapas. Coño, a tu madre, no jodas. O sea, como que entro en unos niveles de locura muy grandes. Porque no me pasa tanto al revés de casi todos los comediantes que están aquí en México. Ustedes tienen el nicho venezolano como muy atajado. A mí eso me da como que, oh, yo quiero eso también. Yo quiero que vayan más venezolanos. No, pero tú puedes tener, tú también tienes el nicho venezolano. Estamos en proceso de, estamos en proceso de. Yo quiero tu nicho y tú quieres mi nicho. Queremos nuestros nichos. Vamos, compartamos nichos. Ok, ahora, de repente, porque yo te sigo en Instagram y veo tus cosas. No es que nos vemos todo el tiempo, ni es que nos andamos llamando. Pero bueno, eventualmente nos conseguimos, hablamos, somos panas y todo el tiempo y sabroso. Ahora, de repente yo veo que Polly dice, se vienen unas cosas buenas por ahí. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Yo cada vez que la gente dice se vienen cositas, yo digo, ¿qué cositas serán guinsas? Porque, porque por lo general, yo siempre, se vienen cositas y no se viene ninguna cosita. Ninguna, nada. Ajá, y no se viene nada. Entonces, se vienen cositas, bueno, ok. Y de repente veo que Polly pone que va para el Mundial de Qatar 2022 con TV Azteca. No joda, mira, te pongo la changa de celebración. Porque te lo digo, que eso es un rolo, rolo, rolo de logro que yo admiro que tú hayas logrado eso. Y de verdad, o sea, de verdad, se lo digo a la gente que está oyendo esto. Gracias. No es fácil entrar en la Matrix mexicana y Polly entró sabroso, pero que lo logró. Cuéntame eso desde el principio. ¿Tú qué estabas haciendo y cómo llegaste ahí? Esta pregunta me la hacen full y voy primero a responder de forma mamagüevamente y luego voy a contestar con detalle qué es lo que tú quieres. Ok. ¿Cómo llegué yo ahí? Estoy chambeando. Ok. Porque de verdad yo siento que tengo cuatro años en que yo... Ay, Dios mío, qué horror. Es que estamos aquí... Estoy aquí hablando de Qatar y aparece una foto de la... Estamos viendo el Discord y aquí tenemos justamente... Garrapata en tetilla. La picada de la garrapata en tetilla. Que aquí está... Bueno, aquí está la garrapata comiendo... Eso lo pueden poner en pospro, para que la gente lo vea. No, eso se está ponchando ahorita. Ah, ok, porque qué horror. Esto lo estamos haciendo. Este soy yo de 16 años. Ok. Si ves, bueno, soy yo. Aquí ya... Pero ahí no eras gordito. Ahí estabas normal. Aquí ya mi mamá me había echado una mano y había... Rebajé 15 kilos. ¡Guau! Porque aquí había una... Estos fueron en los 15 años... Aquí había una novia. ¡Ajá! ¡Claro! ¡Ajá! Esto fue en los 15 años de una novia que yo tenía. Claro, ahí había una novia. Pero ella no me paraba. Ella no me paraba. Entonces no era una novia. No, pero espérate. Ella no me paraba. Ok. Porque yo era como que un amigo, el gordito de las tetas. Y le dije, mamá, basta. Y mi mamá me llevó, rebajé 15 kilos y yo pude entrar en este traje y fue a esos 15 años. Y yo la besé. ¿Te diste unas latas? Sí. Verga, qué sabroso. Raro. Bueno, coño. De unas latas de 15 años. O sea, digo, qué sabroso cuando uno... Epa, ahí pusieron una foto mía. Aquí está Poli en TV Azteca. Aquí está Poli en TV. Espera, espera. Porque si lo pasa, entonces se va. Ya. O sea, esto es lo que se está ponchando. Este es Poli en TV Azteca. Y mira, y te mostra... Te pudieron haber caído a piedras en Qatar con este escote. No, eso no era verdad. Ah, eso no era verdad. Y aquí rapidito muestro también yo comenzando a engordar en una etapa. Pero ahí estabas bebé. Ahí estaba más pequeño. Estaba chiquitito. Ok. Entonces, llegaste, obviamente, porque a ningún lado se llega sin trabajar. Eso, ahorita hay como una... Porque yo siempre digo, coño, pónganse a trabajar. Trabajen en lo que quieran. Trabajen por sus sueños. Háganlos realidad. Entonces hay gente que me dice, no, pero no recomiendes tanto trabajar. Porque hay gente que trabaja toda su vida e igual es pobre. Porque los obreros, por ejemplo, trabajan toda su vida y nunca tienen nada. Ok. Es verdad. Sí, hay contextos. Hay contextos. Pero lo que sí te digo, lo que sí te digo, es que si tú no trabajas por tus sueños, coño, no van a pasar. O sea, hay que trabajar para que las cosas pasen. Porque si no, no van a pasar. Lo que yo creo con chambas como, por ejemplo, la de Qatar, es que llega un punto en que tú empiezas a... Bueno, en el caso de los artistas, tú empiezas a tener presencia en espacios que de cierta manera te ponen en conversaciones. O sea, empiezas a aparecer en conversaciones. Creo que fue lo que pasó en mi caso. Yo, el cuento corto realmente, esto yo no lo debería estar diciendo, pero lo voy a decir porque a mí no me importa. Yo no tengo absolutamente nada que... Un aplauso, me gusta. No tengo nada que estar ahí ocultando. Pero yo, en ese momento, cuando me llamaron para lo de Qatar, yo ya estaba como que llegando de una... Creo que está llegando una gira con Daniel, con Daniel Sosa, que me fui a gira con él. Luego ya estaba girando con Javier Ibarrechi y con Grecia. O sea, yo estaba como sintiendo como medio esta vibrita de ya no puedo aceptar cualquier trabajo porque estoy haciendo cosas que están un poquito más... Con comediantes. ...más prestigiosas. Y yo empecé a decir full que no. Como que me llamaban, mira, tú puedes estar... Oye, no puedo. Y me daba angustia porque quería la plata, porque uno siempre quiere plata. Y era como, no, no, no. Y un día me voy de show con Alexis de Anda, que estuvo aquí, que Alexis es de mis mejores amigas acá en México, que me ha tendido la mano muchísimo. Esas amigas que te tienen la mano, que te dan ropa, que te dan plata, que te ponen chamba, todo. O sea, es como hermana mayor. Y Alexis me contó que ella se iba a ir para Qatar y que le habían ofrecido la chamba, pero que ella estaba muy full, que no sé qué, que no sabía si por términos de tiempo podía hacerlo. Y yo le dije, coño, qué arrecha esa chamba. O sea, yo mostré mucha emoción al respecto de esa oportunidad que le habían brindado a ella. Y nos quedamos en eso de que no sé si lo voy a tomar. Corte A, me llaman a mí la semana siguiente y me dicen, mira, te estamos hablando, no sé qué. Alexis de Anda nos dijo que te recomendó para este trabajo, que era el de Qatar. ¡Qué eres, Alexis! ¡Qué grande! ¡Qué grande que sos! Y de ahí me dijeron como, mira, te vamos a proponer y vamos a ver qué dice Azteca. Y bueno, fueron como dos, tres semanas de espera hasta que me dieron la noticia de que me había quedado yo en la chamba. Y ahí todavía no podías decir nada. No, bueno, nosotros lo anunciamos un... en septiembre. En septiembre lo anunciamos y yo sabía desde julio. Ahora, fíjate, lo que acabas de decir, que empezaste... Primero, dijiste dos cosas que me parecen súper importantes. Una, que empezaste a decir que no a cosas que no te parecían, no de manera, no de mala manera, pero que no te parecían de tu altura para ese momento. El poder del no. Más que mi altura, era yo decía, yo tengo que empezar a decir que no para que aparezcan cosas a las que no le voy a... O sea, no voy a pensar dos veces en el sí. El poder del no. Ajá. Ajá. ¿Cuál es el poder del no? No, estoy en el... O sea, fue afirmativo, fue ajá. Ajá. El poder del no. Y trabajar por dinero o por la gloria son cosas... Yo siempre he dicho, siempre lo he dicho. Yo no trabajo por dinero, yo trabajo por la gloria. Tiempo después, yo tengo una afinidad por todo lo argentino. Ajá. Así como hay gente que es otaku y así como... Yo soy como un otaku de Argentina. Así como hay gente que le gustan los carros deportivos y se compra revistas de carros deportivos, eBay, así como hay gente que... Tú chas. Ajá. Yo soy un loco de Argentina, pero te estoy hablando desde niño. Claro. O sea, desde niño. En los mundiales, todos le he ido a Argentina. Siempre... Es más, el otro día me estaba escribiendo una amiga, ya yo he ido a Argentina no sé cuántas veces por a presentarme y por la comedia y una amiga que se graduó conmigo en la universidad que es de papás argentinos, me dijo, ¿tú te acuerdas cuando tú me decías que tu sueño era ir para Argentina? Ajá. Y ahora mírate ahora todas las veces que has ido, lo manifestaste, etcétera. Ese no es el punto. Qué bello. El punto es que, fíjate que desde la universidad yo de, qué sé yo, 20 años, ¿cuál es tu sueño? Ir para Argentina, conocer Argentina. O sea, todo el tiempo yo quería ir para Argentina. Y, bueno, obviamente consumo mucho contenido y también, por supuesto, de fútbol y Carlos Bilardo fue el técnico de la selección argentina cuando fueron campeones en el 86 y Carlos Bilardo decía exactamente así, no trabajen por el dinero, trabajen por la gloria y la gente se los va a agradecer y los va a recordar toda la vida. Acá está, aquí está el narigo, Bilardo, aquí está el narigo, Bilardo. Yo estuve con un campeón del 86. Ruggeri. No, estuve con el señor Jorge Valdano. Toda la transmisión. papá, qué bárbaro que hizo. Yo me vuelvo loco. Es que yo veía... Yo lo adoro. O sea, él no va a ver este podcast porque yo tuve una conversación de redes sociales con él, no le gustan las redes sociales. Claro, bueno, porque... Y no, pero no le gustan. Pero es que el señor tan interesante, además es como una cosa enorme, así que yo decía, Dios mío, si tuviese 30 años... Yo me lo beso. No, no, o sea, yo dejo todo por esta persona. Yo me lo... Yo lo dejo todo. Y si él tuviese 30 años, yo lo dejo todo. También. Todos dejamos todo por esta persona. Por Valdano. Ok, ya saben, dos cosas. El poder del no, porque hay que decir que no, porque de alguna manera uno se cotiza y uno se cotiza no solo con la gente, sino con uno mismo. Contigo mismo, claro. Aquí está Valdano joven. Valdano de 30 años, lo dejo todo. Valdano de 30 años, lo que estás es bellote, Valdano, por favor. Ok, te dicen para ir a... con TV Azteca, te dijeron tres semanas después, te dijeron, bueno, te vas para Qatar. Sí. Cuéntame a partir de ahí. Bueno, a partir de ahí, yo viví un impostor muy grande porque, aunque me dijeron que me iba para Qatar, el proceso para firmar el, o sea, para la negociación, firmar el, ¿cómo se dice? El contrato, no se podía decir nada, preguntábamos cosas y todo. Claro, porque es tele, porque es un evento muy grande, o sea, todo yo sentía que en cualquier momento me iban a decir, no te vas, ya, se echó para atrás la chamba, porque es que era, era demasiado grande para mí, o sea, lo que estaba pasando, pues. Bueno, primero, nada más, yo, ahorita, ir a un mundial, no para trabajar, ya me parece increíblemente hermoso y grande, ahora, ir a un mundial para trabajar, coño, me vuelvo loco, metí en el piso, me rajuño la cara, y me desgarro las vestiduras. Y yo me lo empecé a creer cuando fuimos a la primera junta, que fue como a finales de julio, yo me entero esto como a finales de mayo, y fue junio y julio de, ay Dios mío, en cualquier momento se cae, en cualquier momento se cae, en cualquier momento se cae, finales de julio vamos a la primera junta, y de en adelante teníamos juntas semanales, para saber cosas de contenido, teníamos, todos teníamos un equipo de escritores, que nos estaban apoyando como con las ideas que teníamos, sabíamos que llegando a Qatar, podíamos descartar hasta el 70% del contenido que llevábamos preescrito, porque llegando allá, es que realmente sabíamos todo, o sea, cómo se movía el país, qué tipo de mundial era, cuántas personas iba a haber, cuál, o sea, es un evento muy impredecible, para crear, entonces realmente, aunque hicimos una preproducción muy heavy, de mucho tiempo, cuando llegamos allá, es que realmente podíamos saber, qué era lo que íbamos a hacer. Y que mira, todo esto que nos escribieron, por favor votenlo, que nada sirve, porque es un caso distinto. tú lo irás en joda, pero Daniel, Daniel Sosa y yo, creo que el 70, si no el 80% de lo que habíamos llevado, pensado hacer, no se hizo, e hicimos otras cosas. Ok, llegaste a cuando, bueno, hiciste un viaje larguísimo, porque obviamente de Ciudad de México a Qatar es larguísimo. 30 horas. 30 horas, hiciste una parada en España, estuviste allí, yo estaba siguiéndote, un poco de gente te estaba siguiendo, para ver qué era lo que estaba pasando. Muy, de hecho, mis views bajaron muchísimo ya, que no estoy en Qatar. Bueno, coño. Normal. Normal. Pero digo, a mí me impresionó eso, como yo me sentí muy acompañada por la gente, muy cool, o sea, la gente muy linda, de verdad. De hecho, yo me metí en un live tuyo, te dije, parte esa verga, gracias. Parte esa verga. Ok, entonces llegas a Qatar, cómo se sentía, porque claro, al principio, cuando comenzó el mundial, estaba todo este ambiente, que si no, que allá violan los derechos humanos, que allá le pegan piedras a las mujeres, que si no tienes el, no me acuerdo cómo se llama, la Sheila, ajá, la Sheila, te meten presa, que no se puede tomar, que sí se puede tomar, que tienen un carácter fuerte, que la policía está pendiente. ¿Cómo viviste eso? Porque yo me imagino que al principio también llegarías como asustadas. Sí, llegamos muy asustadas, pero había algo que nos dejaba claro el equipo, que nosotros nos fuimos con un equipo de producción que se llama Sara es el Universo, es una productora súper importante acá en México, y Pepe, que era como nuestro productor ejecutivo de nosotros, pues, de los comediantes, él ha hecho como seis mundiales, y él nos decía, muchachos, una cosa que tienen que saber, es que el país, cuando está el mundial ahí, o sea, cuando es sede mundial, no es un país normal, o sea, no es el cotidiano del país, o sea, el país se va a adaptar al mundial, o sea, a la gente que viene, a las normas que ponga la FIFA, entonces nosotros vamos a vivir una realidad súper, súper tranqui, o sea, en verdad, y fue así, o sea, de hecho, nosotros, claro, también hay otras cosas, el país, Qatar es un país muy internacional, está fundado en la comunidad internacional, o sea, tú caminas por Qatar, y si te encuentras 20 personas, dos son qatarí, de resto todo el mundo es, de todos lados, ok, entonces, hay libertad de, no sé cómo se dice esto, de religión, como que hay de todo, entonces a mí me pasaba, que los primeros días, yo pensaba que no podía mostrar hombro, no podría mostrar rodilla, eso es mentira, yo podía salir anchores, estraples, el pelo suelto, todo porque era evidente, que yo no soy musulmana, entiendes, y la gente respeta eso, ahora, si de repente una musulmana, hubiese salido con un estraple, si la agarran, no lo sé, porque también había muchas mujeres musulmanas, que no usaban la sheila, como otras, o sea, había muchas mujeres, que el vestuario, de ellas lo usan, de acuerdo a lo que ellas creen, que es su propio límite, o sea, lo que ellas quieren mostrar, entonces, porque era muy común, confundir, la situación política de Irán, por ejemplo, con Qatar, el mundo árabe, tiene muchos matices, dependiendo del país, en el que te encuentres, que eso es algo, que no sabemos nosotros, y eso es algo, que yo no sabía, por ejemplo, hasta que llegué allá, y tú lo hablabas con las chicas, y las chicas te decían, no, yo soy musulmana, pero yo no uso sheila, por ejemplo, exacto, y había otras que te decían, no, no hay manera que yo salga sin mi sheila, porque yo no me voy a mostrar, porque yo no quiero que nadie me vea, porque yo soy una perla, y a mí nada más me ven en mi casa, oye, pero yo soy una perla, me gustó eso, claro, y esa es la metáfora, que ellas hacen, no hay la perla. Eso, eso pasa también, por ejemplo, la, como que la sociedad occidental, a la cual pertenecemos, uno siente que el mundo árabe, es un solo mundo árabe, y tiene muchísimos matices, igual uno siente que, por ejemplo, África, es como un solo, es como si fuese un solo lugar, y en África, hay un poco de países, en donde también hay un poco de matices. Claro, y la agenda del mundo árabe, es muy distinta, dependiendo del tema, o sea, un tema es, la homofobia, que existe, ¿sí? Otro tema es, los derechos de la mujer, otro tema es, el aborto, por ejemplo, otro tema es, o sea, no puedes asumir, que, que, que todo está, o sea, hay demasiados grises, en esos temas, con respecto al mundo árabe, y depende del país, en el que te encuentras, porque el Líbano, tiene una, una realidad completamente distinta a Catar. ¿Cómo es el Líbano más abierto? Muchísimo más, más como, más occidental. Es como una parte más occidental, del mundo árabe. Exacto, y tú hablas con las libanesas, y es como hablar con una jeva europea, por ejemplo. Ok, entonces, es muy, es muy ignorante, en nuestra parte, asumir, que, que todo eso es igual, que todos esos países, se manifiestan de la misma forma. Ok, ahora, ya estabas en Catar, ya sabías que podías mostrar los hombros, te vimos en una foto, que exactamente, Mucho hombro mostré yo en Catar, mucho, múltiple. Lo podemos ponchar, esta parte de los hombros de Poli, y bueno, y por supuesto, y por supuesto, no te hicieron nada. Ahora, vi gente también, porque lo que se oía de este lado del mundo, era que no se podía tomar, sino en sitios, bueno, como, Hoteles. En los hoteles. Los hoteles, estaba permitido beber alcohol. Pero, también en videos, y en historias, o en TikTok, o lo que sea, no recuerdo dónde lo vi, había gente borracha, arrastrada por la calle, pero en el último estado. Yo nunca vi eso. Yo, bueno, yo vi un solo video, es cierto, vi un solo video, pero lo vi. Nunca lo vi, porque de verdad, era muy difícil beber alcohol, o sea, tenías que ir a un hotel, o a un restaurante, que tu vi, que fuese muy, muy fresa, muy cifrino, que tuviese permisos, o en todo caso, había eventos privados, donde tenían permiso, vender alcohol, pero, o sea, había que escarbar con las uñas, así, buscando el evento, que permitiera alcohol. Tenían, exigían permisos, a los locales, que había durante el mundial, para poder beber alcohol. Señor, usted tiene su permiso para beber, aquí tengo mi permiso para beber. Para vender alcohol. Ah, para vender, y para beber. Sí, los musulmanes no pueden beber alcohol, ok, ya por ahí no beben. La gente que sigue el Islam, no puede, entonces, los que beben alcohol, usualmente son los extranjeros, tienen que ir a un lugar como un hotel, o estos restaurantes cifrinos, que te digo, que tienen los permisos, pero además es muy caro, entonces, tú te planteas, qué tanto vale la pena, este, tomarte un ron, por ejemplo. aquí ponen Jonathan 123 dólares, así se puso él en el Discord. Muy bien. Y el tema de lo gay. Y el tema de lo gay. Bueno, yo creo que la gente LGBT tenía mucha angustia, de mostrarse como tal. Yo tenía amigos que sé que son homosexuales, que estaban ahí, y era como, obviamente. Bueno, no vas a andar besándote en la calle. Exacto, no te vas a tomar de la mano, porque sabes que hay un rechazo de parte de la sociedad, con respecto a la comunidad LGBT. Eso sí existe, de hecho, la gente ni siquiera quiere hablar de ese tema, o sea, si tú lo preguntas, es como que, no, no, mejor que. Sí, no, mejor que no, que no comamos aquí los ricos. está muy satanizado, sí está muy satanizado. Mira, antes de irnos ya a la última parte, antes de irnos a la última, pero ya va, que no ha terminado todavía. Sé que nos tenemos que, pero espérate. No, no, yo estoy bien. Ahora, fuiste a partidos. Fui a partidos, vi a Messi. Ok. Yo vi a Messi, a 30 metros de mí, sacar una cosa en una esquina, yo no sé cómo se llama eso. Yo vi tu historia. El tiro de esquina, ¿no? Se llama. Bueno, ahí fue el gol. Ajá. Grabaste el gol. No, yo lo grabé a él nada más, porque yo no me quería perder nada, lo grabé un momentico, y luego, ay ya. El gol, y lo viste ahí celebrando. Ajá, coño, te emocionaste. Me emocioné muchísimo, porque además, me sentí muy hipócrita, porque yo fui a ver ese juego, eso era México-Argentina, y yo fui. Tú estabas con México. Yo fui con México, que además me abrió las puertas, y me llevó hasta allá. Yo amo a mi México, mi selección amada y querida. Este, pero bueno, Messi. Pero bueno, nada. Bueno, metió el gol, uno se emociona. Estaba Messi ahí, Messi mete el gol, y todo el mundo la perdió, pero todo el mundo, todo el estadio, la perdió de la emoción. Los mexicanos que estaban contigo, sufrieron. No, estaban muy emocionados. Ah, también. Para todo el mundo era muy emocionante ver a Messi, eso es una cosa, mira, yo jamás he visto tanta emoción en un grupo de hombres heterosexuales, como cuando se habla y se presencia a Messi. Sí, señor. O sea, es impresionante la sensibilidad que es capaz de experimentar, la vulnerabilidad que es capaz de experimentar un hombre cuando se trata de Messi. No, y te digo, yo, bueno, he llorado en algunas películas, yo soy llorón, yo soy llorón. Sí, yo también. Soy un tipo sensible, en verdad, y cuando me dan ganas de llorar, no lo puedo contener, y entonces se me arruga aquí la barbilla, y se me aguan los ojos, y no hay manera. Pero realmente en películas he llorado en pocas películas. Ok. Lloré en Liberen a Willy, ¿te acuerdas de esa película? No, porque yo soy muy joven. Bueno, Pero sé cuál es. Sí, era una película de una ballena que la tenían en un estanque. Ajá, horroroso, horroroso. Y entonces un niño ayudó a que se saltara como un muelle y Willy se fue. Qué bello. Bueno, yo lloré. Esa ballena en realidad se llamaba Keiko. Ah, claro, Keiko. Keiko se murió, por cierto, ya, coño, imagínate, la ballena viejísima, Keiko. Yo lloré con esa película. ¿Tú sabes con cuál otra lloré? Esta tampoco la viste tú. Querida encogía a los niños. Sí la vi. ¿Sí la viste? Sí la vi. ¿Te acuerdas de la parte de la hormiga? Me acuerdo de la parte de la hormiga. yo qué dolor, chico, lloré, horrible. Qué sufrimiento. Porque yo quería, coño, que la hormiga no se muriera, ¿entiendes? No, es que además pasa con el animal, en general en la película, que uno, no sé si te pasa, pero yo siempre siento que son perros. Por ejemplo, yo vi Game of Thrones, y yo sentía que Drogon era un chihuahua. Sí, como un perro. Como un perro. Uno ve el dragón y uno dice, esto es mi mascota, este es mi hijo, es mi hijo. Es mi hijo. Tú ves House of the Dragon, y todos esos dragoncitos, yo digo, oye, son mi hijo. Son mi hijo. Después estornúdate, quemó un sofá, coño, hay que regañarlo. Para allá. Coño, ¿qué ladilla? Coño, bájate. Bájate del sofá, ya lo quemaste. No, bájate de la torre. Bájate de la torre, por favor. Tú no sabes lo que yo sufrí acá, es que los dragones se paran en las torres, y se caen los ladrillos. Porque yo decía, Dios mío, ¿quién va a reponer ese ladrillo allá arriba? Ya se jodió esa torre. No, y a ver si se cae el dragón, chico. Es que coño, también una angustia. Por ejemplo, en Shrek, lloré. Que es que Shrek es una llorantina. Mira, yo te voy a hacer una cosa, Shrek es una pieza audiovisual espectacular. Extraordinaria. Pero extraordinaria, y con un nivel de comedia exquisito también, los chistes, tanto en inglés como en español, eso es una maravilla. Y cuando lloré también, cuando ganó Argentina a la final, papá, lloré, pero desconsolado. Que Silvia Patricia andaba, pero hubo una angustia, porque decía, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Me abrazaba, y yo llorando como un niño, pero que hippeaba. Claro. En un hippeo. Entonces tú dices, cuando dicen por ahí que no, que los hombres solo lloran por fútbol. Los hombres también lloran por varias otras cosas. Por sus perros también lloran. Pero coño, por mis perros lloro. Ya sé. Los hombres tienen temas por los que lloran, y uno es el fútbol, uno es Messi, específicamente. ¿Messi? Es Messi. El fútbol de segundo. Es otra cosa. Y luego los perros. Coño, por los perros se llora duro. Ahí está. También cuando se muere una mamá, y ese tipo de cosas. También. Pero cuando se muere un familiar, a veces son como duros, porque no quieren como, o sea, quieren ser el ejemplo para el resto. Coño, es cierto lo que estás diciendo. Cuando se murió mi mamá, mi mamá se murió, y bueno, mi hermano andaba llorando, pero desconsolado, con toda la razón. Se murió su mamá, que también es mi mamá. Mi hermano me dijo, tienes que, tienes que ver a nuestra mamá muerta. Y yo no quería. Claro, no, Pero es importante, es importante a nivel mental, cuando es un familiar tipo tu mamá o tu papá, verlo. Cuando está muerto, o... ¿Por qué? Porque de esa manera, tu cerebro entiende que de verdad se murió. No está. Que de verdad no está, y que ya no va a estar, y te ayuda de alguna manera a sanar más rápido a posterior. Ok. Entonces, yo vi a mi mamá en su lecho de muerte, pero yo no la quise ver en la urna, porque me parecía muy bizarro ver a la gente en la urna. Yo no veo gente, yo no veo muerto. Yo no veo muerto. Yo soy ese tipo de persona que dice, no, yo no veo muerto. No, yo tampoco veo muerto, yo no veo muerto, pero vi a mi mamá cuando, bueno, estaba recién muerta, y porque estaba ahí, pero en la urna no la vi. Y ciertamente, en el entierro, o sea, el día de mi mamá en el entierro, que estaban velándolas ahí, yo andaba de un buen humor, y echando vaina con unos amigos, porque claro, va todo el mundo. ¿Qué edad tenías tú? No, yo tenía como 21 años. Claro, es que pasa eso con las muertes y los hombres, que creo que hay un tema de, más que demostrar, es no quiero generarle esto al otro. Exacto, porque yo veía que mi papá tampoco lloraba, entonces yo tampoco lloro. Y cuando ya estaban en la casa, se volvían mierda. bueno, cuando ya estaba en la casa, me volví mierda. Ahí está. Pero eso ya después, que estuve ahí, no, yo estoy bien, y después en la casa me barrajillé. Ahora, aquí tenemos a Silvia Patricia, nuestra experta en temas del podcast, El Humano es un Animal. ¿Cómo estás Silvia Patricia? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto saludarla. ¿Qué tal? Un gusto saludarla. Gracias, gracias por estar aquí. Mira, tú nunca has sido una muchacha drogadicta. ¿Yo? No, sí contigo. No, yo jamás he sido una muchacha drogadicta. Yo he tenido mis experiencias, pero nunca he sido una drogadicta, sin duda. Yo he sido un drogadicto con la marihuana, ahorita ya la dejé. ¿En serio? ¿Dejaste la marihuana? Sí, ya tengo ya, ¿cuánto? Casi tres meses. ¡Guau! Ya dejé eso. Eso me da mucho orgullo. No, si supiera, y yo pensé que me iba a costar más, me costó menos de lo que yo pensaba. ¡Qué bueno! Tomando en cuenta que yo era un gorila. Tú le dabas duro. ¡Oh, hijo! ¡A la manguagua! Oye, muchachos, pero cálmese, señor, ya basta. Bueno, lo dejé, eso se acabó, y ya es como si, es una vaina como, sí, como si nunca lo hubiese hecho, es raro. Ocasional, ahora, o ni siquiera. lo dejé. Pero es que sabes que eso pasa con muchas adicciones, que la gente, es como que, ay no, yo creo que yo no voy a poder, y de repente lo dejan con una facilidad, y les sorprende, y eso habla también mucho de, ¿qué pasa? Hay personalidades adictivas, y hay personalidades que no son adictivas, y que simplemente se asumen como tal, y luego se dan cuenta que no. Yo agarré la DG, dije, bueno ya, los primeros tres días sí me costó, ¿eh? Sí, no, claro. Coño, que me quería fumar una silla. Una silla. Pero después ya no. Pero me encanta así, me la quería fumar. Pando la silla y fumándose la silla. Ahora, aquí tenemos una lista, que nos va a ayudar Silvia Patricia, de adicciones que sí hay que tener, para surgir en la vida, según esto. Me gusta. Me corrobora Silvia, me corrobora. Sí, dice, adicciones que sí valen la pena que tengas en los próximos cinco meses, solo si quieres volverte irreconocible para junio del 2023. Guau, yo quiero escuchar esto ya. Podemos poner una canción como de adicciones, este. Vamos a pensar una de adicciones. No, es que no puede ser una canción así reconocida, porque entonces que sí YouTube. Ajá. Pero lo que siempre hacemos es que si buscamos un piano romántico. No copyright. Ajá. Piano, YouTube, session. Ajá, exacto. YouTube, no copyright, piano, el humano es un animal. Lo-fi, José Rafael Guzmán, hashtag, atentamente, puño. Exacto. Y yo siempre agarro y lo pongo. Ahí ya la tienes. No, no la tenía preparada para este momento, necesito un momento más. Ok. Pero podemos estar hablando otra cosa mientras tanto. Sí, por favor. por ejemplo, fíjate, aquí Grecia dice, me encanta esto, me motiva, yo quiero lograrlo. ¿Qué es lo que quieres lograr? Dejar de fumar marihuana. Ah, dejar de fumar marihuana. No, te lo juro, Grecia, que no es nada complicado. ¿Y por qué tomaste esa decisión? Bueno, hubo varias cosas. Hubo varias cosas. Te las voy a enumerar. Aquí está Sir Jamerson, que está poniendo jajaja, etc. Sir Jamerson está más loco que 412 cabras. Se está divorciando y quiere coger una muchacha por allá en Arabia Saudita. En Dubai. En Dubai. En Dubai. Saludos a mi gente de Dubai. Fíjate, cuando yo comencé a hacer el podcast, yo estaba fumando como un demonio, como un demonio demoníaco. Y los episodios duraban como media hora, porque de verdad la cabeza no me daba más. Y yo estaba engañado con que la marihuana era un, como que un catalizador de la creatividad, cosa que en ocasiones sí es así, si no eres un consumidor habitual y si no fumas como un gorila desde la mañana, porque es que sencillamente se te quema el cerebro. Entonces, cuando ya yo sentí que me estaba como afectando la creatividad, coño, dije, tengo que dejar esto porque es que yo vivo de la creatividad. Claro. Entonces dije, coño, voy a hacer un parado, pero ya el parado ya lleva casi tres meses y realmente como que es como que ya. ¿Y si sientes que hay un antes y un después en la creatividad? No, sí, siento que hay un antes y un después, sobre todo en la energía y sobre todo también en la, porque otra de las cosas por las que dejé de fumar era por la vida social. Fíjate con esta música. Chúbele un poco más. Está hermosa esta música. Me dio unos niveles de reflexión. De reflexión. Dije, estoy perdiendo mi vida social. He perdido demasiados amigos por la marihuana. Te voy a explicar por qué. No porque pelease con ellos. ¿Qué coño está? Mira, me está llamando justamente una amiga de España que se llama Jocelyn. Le escribo después. Me provoca a atenderle, pero es que coño habla mucho. Este... ¿Y tú no oíste? No, yo hablo mucho, pero coño, en este caso... Estás trabajando, estás trabajando, estás haciendo la chamba. No, y es que ella trabaja en la Universidad de Navarra, ¿no? Ajá. En el departamento de inglés español, español inglés, y entonces ella quiere que cuando yo termine el documento, y tal de África, que ya se está editando... ¡Eso! ¡Eso! Yo vaya a hacer unas ponencias a la Universidad de Navarra, unas en español y otras en inglés, y para eso tengo que llenar, que yo le dije que sí, que me encanta, sí y solo sí, yo pueda tener algún aval de la Universidad de Navarra, que realmente a mí eso no me sirve de nada, pero a mí me importa mucho. Claro, eso siempre es tener avales y tener papeles que dicen que es importante, es bueno. Una cosa que diga, si este señor hizo una ponencia en la Universidad de Navarra... No hizo. No basta con poner un post de Instagram. Exacto. Necesitamos un papel, un mail y un PDF que diga que uno estuvo ahí. Pero bueno, como todo en una universidad para... Burocracia. Y ella me está llamando para decirme todo ese poco de cosas. Ahorita le mando un mensaje a yo. Ahorita le mando un mensaje a yo. ok. Sentí que por la marihuana estaba perdiendo muchos amigos, no porque pelease con ellos, sino porque... Porque te aísla, ¿no? Porque me aísla. Y entonces no quería ni siquiera atender el teléfono, y de verdad que como que bueno, me justificaba yo a cada rato cualquier cosa, y que bueno, yo luego lo llamo, no sé qué. Y cuando uno no cuida las amistades, las amistades finalmente se pierden, porque son... Las amistades al final son relaciones como... Mira, hay un... Son unos ángeles. Son unos ángeles. Ya, ya, ya. Las amistades es como un noviazgo sin sexo. Como una flor que hay que regar. Como una flor. En verdad, sí. O sea, yo también me he hecho esa pregunta con amigos que... Con los que ya no soy tan unida, y hago cada tanto como un recuento de qué tengo que hacer yo para tener a esta persona más cerca. Usualmente, si hago algo y no recibo nada de cambio, pues los mando para el coño. Pero primero hago un esfuerzo. Aquí dice, pero si la marihuana une, es cierto que en Taurus la marihuana une, pero solo une con la gente que también fuma marihuana. Exacto. Entre marihuaneros se une, pero es cierto que marihuanero y no marihuanero, le cuesta mucho hacer bomb. Le cuesta mucho. Cuando estaba fumando, o sea, yo tengo amigos marihuaneros y no marihuaneros, y ahorita mis amigos que son marihuaneros, ellos sufren mucho porque todavía cuando me llaman, mira, vamos a vernos y nos fumamos un porro. Yo, ah, dale, y yo voy y no fumo. Ellos quedan como que, oye, y yo digo como que, pero no te preocupes, yo soy el mismo. Aquí estoy, es más, estoy más rápido, te hago reír más, todo está perfecto. Pero el que fuma marihuana quiere que el otro fuma marihuana, y el que no fuma marihuana quiere que el otro no fuma marihuana. Pero yo realmente no tengo problema con el tema de la marihuana, fumen o no fumen, porque yo he fumado como un animal y ahorita no fumo, y X, o sea, todo bien, todo bien. Eso ya sí, a mí me da igual, tú con tu cerebro, lo que tú quieras, si tú quieres ahí restarte neuronas, that's on you, that's on you. Imagínate todas las que maté. Tú mataste muchas neuronas, pero lo bueno es que... Súmele, 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 porque vamos a hablar de las neuronas muertas. Ahí están muertas. Ahí están. Fallecidas. Ahí están en mi cabeza muertas. Qué fuerte pensar en que tu cabeza hay un montón de neuronas así. De bolas, porque no la vas a botar, ¿a dónde van ahí? Unos cadáveres de neuronas ahí. Están muertas. Y las que están vivas ahí viéndolas. Están secas esas. Tengo un cementerio de neuronas en la cabeza. Y la gente que toma más se mueren. Un mausoleo. El mausoleo de neuronas. El mausoleo de las neuronas muertas. La gente que toma se le mueren más neuronas. ¿Qué bebe? O sea... Pero es que las neuronas mueren todo el tiempo. Por ejemplo, Einstein, Einstein decía, yo uso la misma ropa siempre porque escoger qué ropa me voy a poner me mata neuronas. Yo también tengo entonces el mausoleo. Yo tengo la cantidad, el cementerio del este de las neuronas aquí. Cada vez que escojo qué me voy a poner. En ese sentido, si yo uso el mismo pantalón, los mismos zapatos, y lo que varío es la franela o el suétero. Claro, así son los comediantes. Bueno, entonces... Así son. Oye, pero me combino. Me gusta combinar. No, bien, pero mira, si yo agarro a todos los comediantes y hacemos una plantilla de cómo se visten, tú dices, mira, pero hay creatividad, pero no hay ganas. No hay ganas de más. Quítate la franelita negra y ya. Exacto. Yo, yo, bueno, me puse este suétercito. El jean, la franelita negra y los Air Max, ya, ya está. Y ya fue. Bueno, yo tengo los estanes. Tú eres New Balance. No, yo soy Adidas. Tú eres Adidas. Yo soy Adidas. Pero sí, pero va por ahí. Ok, ahora vamos a ver las adicciones que tienes que seguir, Paula Díaz, para que en julio del 2023 seas una persona irreconocible. Estoy lista para ser irreconocible. Ok. Bueno, la primera es despertarse temprano. no tiene que ser a las cinco de la mañana, solo asegúrate que sea antes de las nueve de la mañana. Despertarte temprano quiere decir que estás listo antes que el 99% de la población. Tendrás más tiempo para ejercitarte, para planear tu día y trabajar en tu negocio. Es una gran ventaja. ¿Tú te paras temprano? Yo me paro temprano. ¿A qué hora? Me paro entre siete y ocho. O sea, antes de las siete, o sea, antes de las siete, ya sé que es de día y ya sé que me tengo que parar. Suena, no, yo no, mi alarma está a diez para las nueve, pero es una alarma referencial, no para levantarme. Es como para que sepas qué hora es. Yo hago eso. Exacto. Yo tengo una alarma. Es para que suene y tú dices, coño, son las ocho y media. Ah, son las ocho. Yo la puse a las ocho y cincuenta, no sé por qué carajo. No, está bien porque a las nueve es como una hora importante del día, a las nueve de la mañana. O sea, si tú a las nueve. Las ocho es como X. Las ocho todavía entra como que tú estás ahí preparándote, pero ya de las nueve para adelante ya no hay tutía. De las nueve para adelante hay que darle. Verga, yo me paro tarde, amigos. Yo me paro tarde. ¿Pero a qué hora te acuestas? Yo, yo me acuesto tarde también. Pero es que yo duermo full. Es que ese es el tema, que yo duermo bastante. Coño, eso se te va a ir quitando con el tiempo. ¿Qué edad tienes tú ahorita? Veintiséis. No jodas, chica. Cumplo veintisiete en un mes. No jodas, por favor. No, yo de veintiséis años dormía, que si tres días seguidos. qué bello ese outfit, José Rafael. Aquí está, porque me presenté en el Royal Albert Hall. Claro, yo te vi así de bello, claro, yo vi esa foto, y yo aquí echándole mierda a José Rafael, como si fuese Gabor Ruiz. No, no, chico. Y que franela negra, cuando se lanzó una de Austin Powers. Me lancé la misma de Austin Powers, pero sin saberlo. Yo me fui más por el lado de Lazo. Ok. Me encanta. Lazo. Uno sí es ridículo. Yo a veces hago eso y que no, lo que pasa es que yo me quiero vestir como Bella Hadid. Claro. O sea, Lazo es tú Bella Hadid. No, o sea, coño, Lazo se pone una ropa que yo, verga, no puedo, es que sencillamente no puedo ponerme porque... Físicamente imposible. No, lo que pasa es que yo tengo la teoría de que la gente que es bella, se puede poner lo que quiera. Y yo creo a veces que Lazo entra un poquito ahí. Él sabe que es bello, se pone ciertas cosas, pero que si tú luego quitas esa ropa y la pones en un gancho, tú dices, oye, pero qué falta de respeto este auto. Pero fíjate que aquí, en esta foto que yo usé, me inspiré, un poco en Lazo, en el suéter Coyo Tortuga, pero no me iba a poner un traje floreado, por ejemplo. No, no, no. Ni me iba a poner unos anillos. No, pero está muy bello, me gusta, está muy Austin Powers. Exacto, es mi estilo, es como mi estilo para Londres. Me encanta, estoy muy orgullosa de ti. Ahí está, ahí está, me gusta. ya sabemos que esto es algo que tengo que mejorar. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente es, escribe tus pensamientos antes de ir a dormir. Tener un diario no es solo para mujeres. Descarga tu mente antes de ir a dormir. Ok. Mejorará la calidad de sueño exponencialmente. Este es el tipo de cosas que puedes escribir. Tus metas para el día de mañana, que agradeces tener, el horario que quieres cumplir al día siguiente. Ok. Yo hago esto sin querer, pero lo hago. Yo hago esto sin querer. No, no. No pongo el que siento, pero pongo que voy a hacer el día siguiente. Que voy a hacer el día siguiente. No me voy a poner a escribir, y que coño, de verdad que hoy agradezco al día, porque coño, no lo hago. ¿Sabes qué hago yo? ¿Sabes que hace poco me descargué la aplicación de la Biblia? Guau. Verga. Por favor, muéstrenos la aplicación de la Biblia. Se llama YouVersion. Fuertes declaraciones. Todos los días. La Biblia te lanza un versículo. Ok. Ok. Y yo empecé a hacer esto, porque yo tengo una amiga que empezó a leer la Biblia, desde un punto de vista, no de Cristo. Ok. Sino de mindfulness. Porque en verdad la Biblia tiene ahí unas metáforas buenas. No, es el primer libro de autoayuda. Claro. Y entonces lo que me está pasando, es que el YouVersion me lanza la de, epa, agradece. Agradezca. Y antes de dormir, hago como un checklist de agradecimiento. ¿Y qué agradezco? Coño, estoy sana. Tengo una relación chévere. Mis papás están cool. Coño, tengo plata. Los perros están sanos. Coño, los perros están sanos. Claro, los perros están cool. Si vuelves a decir que tienes plata, te voy a pedir prestado. No, o sea, digo, ¿sabes qué? No, pero sí, 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 sí. O sea, capaz no es que uno está millonario, pero tú sabes que me da paz a mí saber que, coño, que la renta de febrero está cubierta. Ah, bueno, porque estamos en enero y yo sé que febrero está ahí, ¿sabes? Está ahí. A eso me refiero. sí, sí, Que uno no hace cuesta dormir y que, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a pagar eso? Por favor. Esperando que te paguen. ¿Sabes qué? Que arrechera de estar acostado y que, coño, ¿será que mañana me depositan? Eso es una sensación que yo no quiero estar viviendo. Ay, ¿cuándo paga YouTube? Exacto. Exacto, exacto, sí, sí, sí. ¿cuándo será? Ay, y le manda mensaje a él contar, mira, ya cayó tal. No. Been there, been there, estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Entonces, a eso me refiero con tengo plata. Estoy tranquila, ahí está la renta de febrero. Ahí está, ahí está. Los perros tienen que comer. Claro, y los perros comen lata además. No, claro, bueno, los míos. Comen lata digestiva, los míos. Aprender algo relevante con lo que se está viviendo hoy. Si no te da el dinero, te da de qué hablar. Basta con dedicarle 30 minutos al día. Si no se te ocurre nada, te dejo un par de opciones. Apps, aprende los principios de la creación de aplicaciones. Todo sobre YouTube y cómo usarlo para ganar dinero. Marketing digital y edición de videos e imágenes. Exacto, fíjate que coincidió. Yo creo que sí estoy en aprendizaje constante. Nosotros siempre estamos en ese aprendizaje porque ni modo. A ti te pasa que tienes proyectos. O sea, yo me lanzo este rollo y que voy a hacer una caja. Y que por qué? Porque lo vi en TikTok y dije, coño, yo también puedo hacer esa caja. No, bueno, pero, pero por supuesto. Y que si, ajá, manualidades. No, yo me invento. Yo de repente veo que si hay un guacal allá en la casa, donde tenemos unas matas. Ajá. Hoy lo vi, por ejemplo, dije, oye, se está pudriendo el guacal, está doblado. Entonces digo, lo voy a acomodar. El fin de semana le voy a echar una limpiada a ese guacal y lo, y lo, y lo acomodo y le pego unos clavos en esta esquina para que no se me doble el guacal. Exacto. Y luego agarras y googleas cómo hacer el guacal y entonces estás aprendiendo algo. Ahí estoy, ahí estoy, ahí voy bien. Muy bien, muy bien. La próxima, bueno, es el ejercicio que se recomienda en 30 minutos al día, que seguro eventualmente llegarás a la hora. Mente sana, cuerpo sano, cuerpo sana, mente sana. Los ejercicios que dan resultados más rápidos son correr, nadar y levantar pesas. Ok, son los tres ejercicios que hago cuando hago ejercicio, entonces está perfecto. Ahí está. Y ahorita, estamos haciendo. Sí, y estamos haciendo tres días de ejercicio, Silvia y yo. Muy bien. Sí. Con una, con una entrenadora. Pero presencial o. Presencial, para que llegue a la casa y no haya manera. ¿Y dónde es esto? En la casa. En la casa, en el ruto. Ella va. Ella va. Oye, pero yo me quiero pegar en eso. Pégate porque es buenísimo. Ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso. Sí, eso me hace falta. Sí, porque si llega ya. Llega Parra, si están en México. Llega Parra, Llega Parra, Llega Parra. Ahora, cuando llega Llega Parra, ella ya llegó y tú te jodiste. Que estoy arriba. Ya está arriba. Claro. No le vas a decir que. Ya ni siquiera. Ah, ya tiene llave. No, ya el poli la conoce, le abre y ya está. Para que nos despierte en la mañana también. No, porque lo que me pasa a mí es que yo digo, no, yo voy a hacer ejercicio a las nueve. Si estoy solo, entonces digo, bueno, ya va, que tengo que hacer otra cosita. Bueno, las nueve y media, bueno, las diez. Entonces uno mismo se va poniendo excusas, no lo hace. En cambio, llegó Llega Parra, estoy arriba, te jodiste, ya sube. pero yo soy fan de Llega Parra. Ahorita hablamos de eso. Ok, muy bien. Aprende a dormir de la manera correcta. No existe nada mejor que dormir como se debe. Si no sabes por dónde empezar, empieza por aquí. Nada de pantallas, una hora antes. ¿Qué? Nada de comida, una hora antes. ¿Cómo? Enfría tu cuarto, obscurece tu cuarto tanto como sea posible. Ah, las últimas dos sí, pero tú puedes estar sin pantallas antes de dormir. No, chicas, si yo me duermo con el celular, se me queda el celular en el pecho. No, yo no llego ahí, pero a mí hay una actividad que me da demasiada paz antes de dormir y es ver Pinterest. Ver mariqueras en Pinterest. pero vi en 2010. Sí. Estás viendo en 2010. Yo veo que sí cosas gráficas y entonces fotos y gente que se viste bonito. Yo veo YouTube. ¿Tú ves YouTube? Sí, cualquier cosita. Veo ahí YouTube, cosita por acá. Un tiktokazo, un tiktokazo. ¿Tú tienes canal de YouTube? Tengo canal de YouTube, atentamente Poli, lo pueden buscar, o Poli Díaz. Creo que ahorita lo cambié a Poli Díaz. Ok, te voy a hacer una recomendación y te la hago porque también, bueno, ¿tú conoces a Ricardo Miranda? No. ¿Quién es él? De Pop Interactivo. Pop Interactivo. Ah, claro, claro, claro. ¿Te acuerdas que estaba en la mega? Sí, sí, claro, por supuesto. Ricardo Miranda ahorita tiene unos cursos, esto es mitad publicidad, mitad consejo en verdad. Ok. Yo andaba más perdido que perro en lancha con respecto a mi canal de YouTube y yo también en búsqueda de suscriptores y todo, bueno, grabé Comida Calle y Comedia, viví en la calle, hice todo, caminé con los migrantes, etcétera, y yo no notaba que subía, sino más bien bajaba. Yo decía, coño, la gente me odia y yo andaba deprimido por eso. Y un día estaba... La validación es importante, muchachos. Sí, la validación es importante porque yo veía... Valídennos, sígannos. No subía, de verdad que no subía, no subía todo el mundo con las placas de YouTube y yo decía, pero coño, ¿qué pasa? O sea, la gente me odia. Nunca pensé en retirarme, pero definitivamente, coño, me generaba mucha tristeza. Y me encontré a Claudio, que es productor de George en España, y me dijo, ¿tú sabes que George andaba con una depresión con su canal de YouTube? Y nos empezó a ayudar Ricardo Miranda y resulta que hemos aumentado el triple. O sea, teníamos 200.000 suscriptores, ahorita tenemos 700.000. ¿Qué? Dije, ¿cómo es esta vaina? Déjame, ahorita hablo con Ricardo Miranda. Dame el teléfono de Ricardo Miranda. Bueno, resulta que me acaban de dar el teléfono... Me acaban, no, pues, me lo dieron ahí en Madrid. Y Ricardo Miranda vive en Madrid. Entonces, me vi con Ricardo Miranda y me dijo, sí, vamos a trabajar juntos. Cuando comencé a trabajar junto con Ricardo Miranda, he subido como 1.500 followers mensuales. Un récord para mí. Es demasiado. Y eso que estoy comenzando, porque... ¿Cuánto tiempo tienes? Nada, como... ¿Puede dos? Tengo un mes ahorita. Un mes tenemos... Claro, porque se metió diciembre. Claro. Ok. O sea, 3.000 suscriptores más o menos, más. No, como dos... Porque fueron las últimas dos semanas de noviembre y ahorita ya van dos... Pero está rechísimo. Felicidades, muchachos. Muy bien. Y entonces, porque además no es que tú te metes para que Ricardo Miranda te haga un milagro, sino que Ricardo Miranda tiene unos cursos y unas cosas que nosotros hicimos. Que este curso, además, está avalado por el Boston College, para que sepas. Puede ser cualquier universidad, a mí no me importa. Exacto. Pero nos metimos a hacer el curso, de verdad que el curso, coño, está bueno, porque te enseña cómo usar YouTube y te lo juro que estábamos pelando bola como lo estábamos usando. Y no solo eso, sino que también tiene una... No solo te da el curso, como para que tú lo aprendas y lo utilices y optimices tus videos, sino que también tiene un servicio de que si a ti te da la dilla, haces el curso y no haces más nada, sino que Ricardo Miranda y su gente... Lo hace por ti. Lo hace por ti y te metes ese poco de followers con tu mismo contenido, porque yo no he variado el contenido. Claro, no, esto es un datazo, amiguis. Te lo digo, te lo recomiendo. Esto es un datazo. Pero te lo juro que no, porque ahorita sea de verdad una publicidad. Te lo juro. Es real, es real. Marico, te puedo mostrar ahorita, si quieres te muestro las estadísticas, que todo lo que va es para arriba. Ricardo Miranda, te amo, Pop Interactivo. Mira, esto fue poli para YouTube. ¿Cómo así? Bueno, para que te despida. Ay, gracias. Es que esta fue la despedida. Muy bien. Me encantó. Ricardo Miranda te cueme. Esa es una de mis conclusiones del programa. Gracias por invitarme, José. Gracias. Yo te quiero mucho. Yo también a ti. Te admiro mucho y te admiro y estás creciendo muchísimo. Gracias. Tienes apenas 26 años, vas a cumplir 27. Yo en marzo cumplo 41. Eres Pisces. Soy Pisces. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Tú sabes de signos? Yo sé, yo soy esa persona. ¿Tú eres esa persona que sabe de signos? Yo sé de astrología, me gusta. ¿Cuál es tu ascendente? Pisces. Dios mío, ¿y tu luna? Coño, o sea, habría que buscar ahorita. Ok, ahorita buscamos, pero Pisces con Pisces está fuerte, amigos. Soy, soy. Hay mucha agua ahí, mucha sensibilidad. No parece, ¿verdad? No, sí parece. Sí parece. Sí, porque tú eres explosivito. Muy explosivito. Mira, epa, yo tengo ascendente escorpio, así que te entiendo. Yo soy acuario, cumplo en un, porque estoy hablando de esto. No, pero ascendente escorpio, ¿te gusta la candela? Estoy loca. Ajá, estás loca, intensa y te gusta, te gusta besuquiatra. Loca, loca. Loca. Miren, ya me voy, pero gracias por abrirme las puertas de su hogar. Sí. Gracias a ti, José, por este espacio. Y nada, nos vemos en el camino. Síganme por ahí y nos estamos viendo. Los quiero mucho. Me dicen, ¿cómo es qué? Arroba atentamente poli, son mis redes sociales. Así tal, me dicen poli. Yo es que me dicen Juan. Atentamente poli. Arroba atentamente poli, vayan a mis shows. Oyeron, que eso estaría bonito. Chao, los quiero. Chao. 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 Gracias.